El primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón del Mundial. La bala, la bala, la bala, la bala. La bala que vos estabas señalando recién. Esa bala, esa bala es... Esa bala más linda que hay, una belleza. De México 86, ¿no? Una imagen de México 86. Exactamente. Con esas corridas geniales, Diego. Este es el homenaje de Córdoba. Es el homenaje del fútbol cordobés. Y nuestro aplauso para Diego Armando Galagora.